y ya veinticinco de este mes que pasó yo iba para trabajar con modos y una venta de queso y me atracaron ahí con el que va para Villatapia en este último desmolino en este cuentecito ahí después de que se cayó me salieron los tipos ahí con una pistola y me atracaron me llevaron mucho, mil pesos vecinos y más de motor y la venta de todo es mi queso ¿Qué te dijeron en el momento de atracarte? Me encañonaron, si hablaban me mataban cuando les fui arriba y tipo dejaron con una pistola ¿Cómo andaban ellos? Un chico bajito, un chiquito bajito y un laiquito, un seje rojo ¿Vestido cómo andaba la ropa? No, andaba con un boteche como un destaque chiquito y el otro con suete rojo ¿Te repite el lugar donde te atracaron? En el estado de Echería bajando la... el último fue de Villatapia ¿De dónde tú venías? Iba a trabajar a las 4 de la tarde ¿Andaban armados ellos? Andaban armados, sí ¿Y tú trabajas? Yo trabajo en el Alpi, Sereno y ahí... ¿Cuánto fue el atrasco, partir de la fecha? El día veinticinco de este mes ahora, dime qué pasó ¿Y ya venían aquí a poner la denuncia? Y vine a ver si han hecho enredada, a ver si después aparecía guay ¿Qué tipo de motor es? Un cincuentica ese de determinada y 27 de la plata ¿Cuál es el nombre suyo? Marcelino Ortega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!